hola queridos amigos hoy estamos con un vídeo más en esta ocasión vamos a hacer lo que sería un Iron Man y vamos a hacerlo paso a paso para que ustedes vean por si hay algunos niños que piden de hacerlo bueno vamos a comenzar con nuestro color dorado vamos a mezclar bien de esta forma miren y vamos a diseñarles lo que sería el centro asimismo como ustedes ven vamos a ir subiendo un poquito y doblamos nuevamente subió un poquito y doblamos de esta forma aquí en medio vamos a cerrar de esta forma así y bajamos lo que sería en su cara miren esto es para señalizar lo que vamos a hacer cerramos aquí y ahora sí vamos a bajar un poquito desde su cachetito hacia abajo miren de esta forma ya teniéndolo todo así bueno pues ahora sí vamos a proceder a lo que sería rellenarlo todo por completo si lo quieren hacer así o si no con una emponjita emponjita yo me voy a ayudar un poquito con la emponja y luego voy a seguir con los demás vamos a hacer de esta forma miren cerrándolo bien y dándole golpecito como siempre he dicho a que quede todo más uniforme vamos a ir cerrando bien y ahora le voy a mostrar lo que vamos a hacer seguimos colocándole bien todo por completo y regresamos así lo hemos rellenado todo por completo los pedacitos que nos quedan por ejemplo las esquinas que no no lo podemos hacer pues le pasamos un poquito más con nuestro pincel miren de esta forma y aquí abajo pasamos doblemente con el pincel y listo así de estas orillitas aquí no nos preocupamos mucho porque son lo que vamos a a rellenar al delinear y listo cierra los ojitos ahora pasamos un poquito más así y con el lado azul le damos un poquito de sombra también cierra el ojo normal no tan duro así perfecto listo ya teniéndolo así nos vamos al paso del color rojo ahora sí de igual manera vamos a tomar nuestro color y vamos a untarle a todo alrededor miren ya tenemos la lo que sería el centro de la cara y lo que vamos a hacer es delinear le juntarle el rojo así de esa forma miren por todo el alrededor le damos un poquito hasta aquí no más está quedando bien te gusta en la parte de aquí abajo lo que vamos a hacer es vamos a untarle un poquito hacemos un cuadrito aquí miren y los rellenamos así y de esta manera vamos a untarle un poquito hacia arriba como pueden ver que lo estoy haciendo y seguimos aquí voltea vamos a hacerle lo que sería este solo un poquito cerrando y abriendo miren cerrando y abriendo que no quede esto bueno y de igual manera hacia el otro lado cerramos y abrimos listo ahora ya verán que haré con los pedazos que he dejado abierto ahora sí vamos a continuar y vamos a delinear lo que sería nuestro nuestro Iron Man suba su carita y eche para adelante ya teniéndolo de esa forma vamos a delinear todo nuestro Iron Man vamos a comenzar con lo que sería nuestro nuestras orillas de esta forma miren y seguimos bien todo por completo y ahora sí aquí mismo donde tiene sus cejas vamos a hacerle lo que sería una raya en medio en esta raya vamos a hacer un pequeño cuadrito aquí arriba igual manera de este lado un pequeño cuadrito te puedo ahí lo pintar no si vamos a pintarlo ahí vamos a hacer muchos diseños vas a ver que bonito van a quedar bueno aquí vamos a cerrarle lo que sería de esta forma miren y nuevamente vamos a cerrar este rojo que hemos hecho por aquí de este lado igual del otro lado cerramos así y delineamos todo la parte de arriba aquí tienen un poquito de cabello y tal vez no puedan notar mucho pero lo delineamos bien vamos a hacer una pequeña rayita hacia medio casi casi medio o sea lo que quiero decir es finita y no bajar mucho hacia abajo bueno ya teniéndolo de esta forma cierra los ojos vamos a delinear un poquito aquí donde le hemos hecho el color para darle vida a nuestro diseño y ahora sí vamos a cerrar echa para acá un poquito acércate para que te puedan ver ahora sí vamos a ir cerrando miren de esta manera ya hemos bajado bajamos de igual manera aquí y cerramos vamos a cerrar así vamos a ir rellando delineamos de esta forma no papi no haga eso seguimos delineando así y ahora vamos a ir vamos a delinear lo que sería esto completamente delineamos y pegamos arriba aquí vamos a untar un poquito de negro y seguimos delineando como han visto este cuadrado que hemos hecho materialmente y hacemos lo mismo y hacemos lo mismo delineamos untamos un poquito de negro y por completo pegamos hacia arriba y delineamos el resto así nos va a ir quedando y ahora regresamos para mostrarle y darle vida a nuestro Iron Man por aquí estamos de vuelta ya hemos delineado bien y hemos repasado por donde ya le hubieran mostrado otra vez para que el color quede uniforme y perfecto miren ahora sí vamos a tomar y hacer un pequeño cuadrito aquí abajo de también para darle vida a lo que sería nuestro color ahora vamos a untar los algunos puntos le muestro voy a hacerle un punto oscuro aquí y otro aquí perfecto ahora nos vamos con nuestro color blanco para darle lo que es vida a nuestro diseño por aquí comenzamos vamos a hacer una pequeña línea una pequeña línea una pequeña línea así de esta forma igualmente aquí repasamos varias veces aquí donde tengo lo que sería el cuadrado perdón le ponemos un poquito de blanco de esta forma en todo el lado igual manera aquí y así continuamos y así continuamos miren como nos va quedando por aquí por aquí rellenamos un poquito y damos un poquito de vida así por aquí rellenamos un poquito podemos echarle un poquito de brillo tiene un poquito de brillo y por aquí estamos como pueden ver ya casi casi terminando nuestro diseño le ponemos un puntito blanco en ambas partes de esta forma así y así seguimos aquí solamente lo que estamos haciendo es dándole vida a nuestro diseño tomamos un poquito de brillo cierra los ojitos perfecto y así nos ha quedado nuestro iron mat es súper fácil súper sencillo y con la práctica le va a salir siempre mejor espero que les haya gustado el vídeo no olviden darle un like y nos vemos en el próximo vídeo bye y y y y y y